Dime qué va a hacer, debe ser, debe ser, debe ser, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiada salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, qué va a hacer, bien es fácil, me funciona así, sí, es una buena leche, sencillo. Dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, baby Baila, what you want, dance for you I swear, swear all night with you Baila, coming in close to you Yeah, yeah, yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, sexy girl You know I don't blame Make you fall in love, won't touch you, you'd be safe Oh, I fly, why won't you behave My life won't set you up into a higher blaze ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!